porque está festejando sus 35 años, Lourdes Martínez, Elisa Gutiérrez y Mauricio D'Alessandro. ¿Cómo les va, chicos? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, felices. La verdad que este año venimos trabajando muy fuerte, como siempre decimos, para viralizar primero el taller protegido y las personas con discapacidad. Y en este caso venimos a hablar un poco de la evaluación de lo que fue la jornada del día sábado, donde hablamos de sexualidad y discapacidad. Y tenemos a una de las personas acá entre nosotros que nos permitió llevar adelante esta jornada, que es Mauricio. No es el padrino del taller, pero casi que apadrinó la jornada, que gracias a él la pudimos traer a Silvina Teirano. La verdadera, a mí no sé ustedes que trabajan todos los días con ese esfuerzo, me contaron la problemática y yo me agarré la cabeza, porque un día hablando con ella, era Antonino y me dice, Mauricio, estamos, hay muchos problemas porque no sabemos cómo integrar a estos chicos, a estos hombres y mujeres con el tema sexual. Y hay una persona en Buenos Aires que se ocupa de todo esto, que es la doctora Silvana... Silvina Teirano. Silvina Teirano. Y necesitamos que vengan. Bueno, ahí armamos alguna gente que colaboró y la verdad que le dieron una lección de cómo llevar adelante una jornada que fue extraordinario. Un tema que, bueno, venía siendo tabú. Digo, uno nunca, cuando habla de los chicos, habla de la integración, del trabajo, de desarrollarse, pero el tema sexual, siempre ahí guardadito en un costado que no se hablaba y los chicos con muchas dudas y los padres con muchas dudas también. Sí, y los profesionales y la gente que estamos trabajando día a día a nosotros también se nos complica porque no sabés cómo abordarlo porque también tenés que pensar en la familia y a nosotros nos pasa cotidianamente situaciones donde las tenés que resolver. Y bueno, consideramos que esto era un buen momento para traerla a Silvina, como dijo Lourdes, obviamente con la ayuda de Mauricio y su equipo de trabajo, pero fue fantástico la jornada, fue un éxito y queremos seguir trabajando con el tema porque consideramos que es un tema. ¿Cómo fue? Porque había un día a solas con los chicos. Fue un éxito. En palabras de Silvina, dice que estaban todos los chicos... ¿Se animaron a preguntar? Nosotros nos fuimos y ella nos contó que los chicos preguntaban, ella tiraba palabras, a veces las conocían y los chicos estaban informados, pero lo que salía como tema principal era la discriminación que sentían ellos al momento de... porque no es solamente el acto sexual, la sexualidad, es acercarse a la persona, invitarlo a tomar algo, todo lo que hacemos todos para después disfrutar y los chicos, ellos mismos decían con sus palabras que el tema de la discriminación es lo que más les duele porque saben que si van a un boliche los van a mirar distinto y ya ahí no pueden empezar a encarar ninguna situación. Entonces, nos felicitó primero porque dice que los chicos están muy bien informados, se nota que el trabajo de las chicas en el taller, en el diario, los ayuda un montón, tanto la trabajadora social, bueno, Elisa, Alejandra, Roxana... Los chicos saben, se sacaban todas las dudas, se salieron muy contentos... A ver, no lo digan porque son modestas, son humildes en el tema. Pero Silvina estaba sorprendida del nivel de información que tenían y de cómo preguntaban y cómo podían abordar el tema. Por eso, digo, esos 35 años de taller protegido acá... Claro, habla de la formación. Claro, y de que aquellos, los padres, los familiares puedan dejarlos en excelentes manos, que esto es lo que uno siempre tiene, es temor, ¿no? La discapacidad siempre abre ventanas donde uno piensa que hay oscuridad y ahí no sólo para que ellos vayan y se desarrollen como hacen, sino aquellos que tienen discapacitados en su familia, hay muchos que no están, obviamente, en el taller protegido tienen un lugar para poder consultar, porque lo que explicaban en el taller, esa primera aparición sexual en un discapacitado, es muy difícil de marcar aún por los propios padres. Claro, no hay que hacer, ¿qué hay que hacer? ¿Qué haces? Después hubo una charla con los papás también. ¿Y cómo fue eso? El día sábado era para profesionales y familiares. Estuvimos más desbordados por profesionales, porque es una temática que sale en las escuelas, que sale en los centros de días. Hubo exposiciones también de los centros de días que trabajan en contraturno de las escuelas y también comentaban este tema y celebraban la apertura del tema, porque cuando lo estuvimos hablando acá es un tema que genera miedo. Claro. Por cómo actúo yo. Antes yo conozco de familias que dicen, no, no, vos no podés hacer nada, ¿eh? Vos no podés hacer, por la propia... Es entendible, no es que estoy diciendo... El miedo que vendrá después. El miedo, claro, era por miedo, por... La concepción, ¿no? Claro, por decir, deja embarazada y no va a saber qué hacer. Entonces, se trabajaba como... Bueno, listo. Se clausuraba. Se clausuraba. Sí, y en muchos casos actuaba un profesional, un psiquiatra, donde por ahí medicaba y paraba esa situación, ¿no? Que, bueno, la intención es justamente que eso no se para, o sea, que tiene que salir. Tiene que vivir lo que ellos quieren vivir. Y que tienen las mismas necesidades que cualquier ser humano. Yo creo que de tantos años de trabajar y hablar con discapacidad, creo que es la primera vez que se aborda el tema de esta forma. Porque nunca se hablaba. Sí, fue sorprendente por esto que dice Lourdes. O sea, el sábado fue más bien para profesionales. Ella por ahí nos dice que por ahí la charla con padres es distinta que con profesionales, ¿no? Tendría que haber sido quizás en otro segundo momento, por ahí se podría hacer exclusivamente para padres, donde ella se encuentra con los padres de distinta manera. Pero, bueno, igual hubo padres... Claro, también es entendible de los padres. El miedo, decir, bueno, ¿cómo lo hablo? ¿Cómo actúo? ¿Viene con que tiene una noviecita? ¿Qué hacemos? Debe haber millones de dudas. Sí, hay un montón de situaciones donde, bueno, hay que resolver. Bueno, y en esto de los festejos, sí, seguimos. Seguimos. Venimos, la frutilla de la semana es hoy en Japó. Va a haber una persona natal, Cecilia Corán, que va a estar animando. Parecida. Que nos prestó el espacio muy gentilmente. Está colaborando también la familia Solanilla, que nos va a donar algunas cosas. El trabajo de las chicas también. Y tuvimos la suerte o la sorpresa de que hay muchas instituciones que se coparon con la idea y que iban a estar de 6 y media a 8 y media en Japó en una especie de matiné, porque veníamos festejando con actividades y con cosas especiales, pero nos estaba faltando la música. Faltaba el baile. Claro, nos faltaba el baile. Entonces, bueno, estuvimos gestionando gracias a Guillermo Corbeta, que está en la comisión directiva. Y hoy vamos a estar en Japó de 6 y media a 8 y media. Que si hay alguna persona con discapacidad que está en la casa y dice, ay, pucha, nunca me animo ir al boliche porque me miran, porque no me miran, porque la paso mal. Que es real, que puede pasar. Hoy 6 y media se puede ir a Japó y se va a encontrar con padres. Entonces nadie se va a mirar con nadie, nadie va a discriminar a nadie. Vamos a ser todos iguales hoy a la tarde. Vamos a pasar valor, así que bueno, hoy lo espero. Mauricio, gracias. Hay temas picantes, candentes, que nos están escribiendo. Eléctricos. Eléctricos. Dice, nosotros no hicimos ninguna multa al Castillo Morisco, se la hicimos a la misma empresa, en 1823, en su fábrica. Pero lo que no está contando, si vale, nosotros tenemos a alguien que más o menos nos contó la historia, es cómo apareció la detección de estas dos empresas tandilenses, si vale, dice, no se puede dar el nombre, porque ya todo el mundo sabe, que robaban energía. Es decir, hacían lo que no haces vos, cuando tenés de pagar la luz, pagás la luz completa. Le ponían, dormían el bebé, así se llama, acostaban el medidor y lo entorpecían en su trabajo para que cobrara menos. Un empleado, por revisiones periódicas que hace la usina, sacaron del Castillo Morisco el medidor. Lo llevaron a la usina y lo pusieron en un caparate. A las 20 días necesitaban un nuevo medidor y agarraron ese que estaba en el Castillo Morisco y lo llevaron a la casa de otro señor que lo había pedido. Cuando lo enchufaron, se dieron cuenta que andaba más despacio y que estaba adulterado. Entonces se dieron cuenta que ese medidor que sacaron del Castillo Morisco tenía problemas. Obviamente no le pudieron hacer la multa al Castillo Morisco porque no tenían el procedimiento legal que decir cuando está conectado con un escribano. Pero no lo sabían. Y ahí se fueron a la fábrica en 1823 y encontraron el mismo procedimiento. Cuando Cibale, cuando Matías dice que no le hicieron multa al Morisco, dice la verdad. Pero no nos cuenta esta parte de la historia que por ahí no es importante pero es una buena anécdota y muestra cómo se descubrió en Tandil una mafia. Que no solo son estas dos empresas. Hay más empresas, hay más hogares y hay un grupo de electricistas o alguien deshonesto que hace esto para perjudicar a la sociedad. ¿Te viniste otro día? Por supuesto. Lo charlamos ya como en su rol de concejal. Con un buscapulco. Gracias, chicas. Nos vemos. Nos tenemos que ir rápido a una pausa. Ya venimos.